Nadie es nadie del amor, el amor es dificilisimo A veces lo crees que quieres, a veces lo crees que odias, a veces lo crees que ama y es una ilusión Nadie es nadie del amor, el bello soy en tu corazón Nadie es nadie del amor, el bello soy en tu corazón Nadie es nadie del amor, el bello soy en tu corazón Pero que triste se siente uno, si una mujer hay que abandonado Uno se cree que se acaba el mundo y que todo se ha terminado No quiere nada, no quiere nadie, vive la vida amargada